El imperio de maldad pronto va a terminar Decídete de qué lado estás, con la fuerza de Jesús o con la de Satanás Decide ahora no más Decídete, no tardes más, no juegues con tu salvación Con las paredes de fe y salvarte, aceptando al Señor Jesús El imperio de maldad pronto va a terminar Decídete de qué lado estás, con la fuerza de Jesús o con la de Satanás Decide ahora no más Decídete, no tardes más, no juegues con tu salvación Con las paredes de fe y salvarte, aceptando al Señor Jesús El imperio de maldad pronto va a terminar Decídete de qué lado estás, con la fuerza de Jesús o con la de Satanás Decídete, no tardes más, no juegues con tu salvación Con las paredes de fe y salvarte, aceptando al Señor Jesús Decídete, no tardes más, no juegues con tu salvación Decídete, no tardes más, no juegues con tu salvación Gracias.